saludos buenas mis colegas barberos tremendo barber una vez más aquí en su programa tremendo barber show desde orlando florida con plátano gucci tenemos aquí a rafa cots auténtico barber tenemos a mister freestyle y su colega barbero tremendo barber y desde el flow señores tenemos un tema supuestamente de que se va a debatir fuerte aquí según auténtico y digo que auténtico primero que todo antes de comenzar yo quiero pedirle disculpas a los que nos están viendo tal vez alguno de lo que esté aquí porque tengo un punto de vista que creo que va a crear polémica entonces como dije antes antes de ofenderlos les pido disculpas si los ofendo he estado analizando corríjanme si estoy en lo que no se analiza resulta que me he dado cuenta que hoy en día muchos barberos quieren trabajar como embajadores de marca quieren ser educadores y seminarios como quieren ser famosos en instagram si etcétera 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 se ha vuelto no 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 se ha vuelto como una moda más que más no nos vamos a dejarlo ahí por ahora falta más falta más pero se ha vuelto una moda en la cual ahora todo el mundo quiere ser eso y no sé quiero saber cuál es la opinión de ustedes sobre ese tema no lo valero ahora ellos comienzan haciendo meses y ya ya son educadores y todo yo me quedo como guau si pero si pero tú está mal tu auténtico te voy a explicar por qué y por ejemplo este programa este programa está hecho para incentivar a los barberos que quieran hacer todo eso que tú está hablando que sean educadores que sean populares en las redes que den seminarios que recorten artistas y que puedan ser grandes las redes que tú que tú estás haciendo entonces aquí matando el hecho de forma yo ven el éxito te voy a explicar no déjame explicarte si dime qué pasa que hay barberos que todavía no han hecho el recorrido que requiere llegar a alcanzar cierta cosa que quieren que como que algo suceda mágicamente que se frustran que se que se que se encojonan que tal vez critican a los que están haciendo algo bueno porque desean o yo pelo mejor que ese pero no es lo mismo subirse una tarima tener 400 500 600 personas mirándolo a usted que usted está recortando cómodo detrás de su silla en su barbería donde usted conoce su estación donde tiene buena luz no es lo mismo estar en una tarima en una discoteca por ejemplo donde vamos mañana donde la y la iluminación no es la misma no es su estación de trabajo a veces la silla ni sube ni baja el contratiempo a veces no hay aire entiende entonces aparte de eso tal vez está recortando un modelo que lo conoció usted en el público porque en la barbería usted tiene ya y todos lo sabemos sus modelos que a usted le gusta hacer porque usted sabe que el corte le queda bien le queda por la costumbre entiende entonces es diferente porque tiene lo que dice rafa también el dominio ya está acostumbrado a recortar pero al vero y al vero el cliente tiene una combinación excelente sí pero a lo que yo iba es que todo el mundo quiere ser seminarista entonces a veces va gente a un evento un ejemplo se sientan a ver un seminario y resulta que el que está dando el seminario tal vez por palanca o por conocer a alguien se subió una tarima hizo un disparate y la gente que fue a ese evento entonces empieza a desanimarse y deja de ir a los eventos porque cree que todos los eventos son iguales por eso yo hice un post que una vez que se llamaba no sé tú lo viste usted debe de saber en el nivel que está por eso usted debe de saber en el nivel que está si usted no está al nivel que requiere dar curso o dar clase usted no puede pretender de querer dar clase exactamente si no está al nivel de recortar un ejemplo a jay balvin si se le presenta la oportunidad simplemente de recortar llevarlo porque ya porque un primo de jay balvin lo recomendó si usted no está a ese nivel no lo haga porque nada más le van a dar esa sola oportunidad y usted no lo va a volver a recortar sí pero un tema sobre que eres educador ya los educadores de renombre ven un muchacho que está subiendo le dicen sí sí hazlo tú puedes pero en forma de ánimo pero en realidad ningún educador de esos de gran categoría ha llamado un novato si ven que tú puedes y creo que en muchas amores pero si hay que tratan de ayudar a alguien en quien ellos ven potencial pinceladas y te pueden dar ayuda empujón es a la hora de la guerra hermano cada quien bajará su fusil y no obstante eso que por ejemplo yo te puedo dar ánimo a ti y en yo creo en que tú todo lo puede lograr pero muchas veces hay que tener el don para hacer algo exactamente no solamente tú no todo el mundo tiene el donde desde de subirse una tarima o de educar de enseñar de tener la paciencia que hay que tener mucha paciencia para educar mucha demasiada le iría con personas que son fastidiosas más si hay valveros y estudiantes que se cree que lo saben todo entonces muchas veces uno no entiende para qué van a los a los cursos porque se las aventó ahí para eso hay que tener paciencia pero mira donde yo quiero llegar tremendo ajá qué pasa que ahora todo el mundo quiere ser seminarista todo el mundo quiere ser conferencista todo el mundo quiere ser coach como se dice eso yo hago coaching yo doy ejemplo de vida esto lo otro o se suben una tarima a dar conocimiento digamos empresarial pero no tienen valvería un ejemplo sí entonces a qué me refiero yo que a veces se nos olvida por tratar de vivirnos la película a que yo soy famoso en internet que yo tengo muchos like que yo tengo views que yo soy el que va a ir a tal evento y a veces descuidan la barbería que es la que nos deja el dinero guau qué punto por salir atrás de nada por salir a tomarse una foto por salir a me entiende sí entonces yo no estoy diciendo que sea malo tener la ambición de querer ser educador es bueno educar es bueno ayudar que el prójimo aprenda algo nuevo que así es como todos evolucionamos pero usted no puede pretender decir que usted es alguien inteligente que usted está tratando de de revolucionar la industria cuando usted se subió una tarima a hablar a hablarle a un público pero su barbería no la limpian hace un mes un ejemplo sí o usted tiene una barbería y las sillas tan rotas o hay un espejo roto me hago entender claro que a veces descuidamos lo que digamos así en nuestra mina de oro por salir a decir que salimos por salir a buscar la idea entiende por salir a buscar laiga buscar un seguidor yo te voy a decir una cosa yo tengo más de 15 años recortando tengo como tres años poniendo prótesis capilares hago seminarios talleres tú me entiendes de cómo poner prótesis y todavía yo que tengo pila de años todavía me da cosa porque en verdad yo te la pongo yo te puedo explicar pero de que educarte educar o sea todavía yo no yo no me siento que yo puedo decir hoy yo soy un educador de esto no o sea es una palabra fuerte sí pero fuerte de que de yo ponerme en un fly de que plátano guchi no chulo sea yo te hago mi trabajo yo y yo me gusta mi trabajo que a mí me que yo hago yo me siento que yo hago mi trabajo y tengo mi cliente y hago pero de que decir yo voy a dejar la barbería y yo voy a dejar de hacer lo que yo hago déjame hacerte una pregunta para para ponerme de que a educar damar y que haciendo prótesis no manito porque yo me siento que como para tú decir que tú eres un educador tú tienes que saber todo o sea yo te sé decir si se usa este pegamento o sea sí pero hay cosas todavía que yo mismo yo mismo no estoy hablando de gente estoy hablando de yo tengo que aprender a cómo expresar y cómo aplicarla en una forma de educador o sea también tengo un saber cómo llegar a la persona yo te puedo hacer un taller y cómo manejar el público hoy yo te voy a hacer un taller de gente que ya sepan recortar y te puedo aplicar o sea pero para decirte hoy yo soy un educador no sé es una palabra fuerte o de que hoy yo soy un influencer o no chulo yo lo que hago en mi trabajo yo de lo que tengo que hacer porque a la verdad eso no significa nada chulo al punto al que yo quiero llegar plátano me gusta lo que usted está diciendo es que para usted ser exitoso porque es lo que pasa que nos hemos confundido porque ahora está de moda ser barbero ahora está de moda ser insta famous pero en realidad lo que yo quiero expresarle al público como dije antes disculpen si los ofendí lo que quiero expresar es que no hace falta estar en una tarima o en una plataforma o con la camisa de alguna marca para usted ser exitoso porque un ejemplo cuando fue la última vez estábamos hablando atrás de cámara que usted compró leche para sus hijos con un like con un fallor nunca yo trato de decirle a lo que a lo que me tiran por dm a lo a lo a lo que me ven que dicen diablo manito yo quiero tú me tienes lograr eso yo quiero chulo o lo más lo más y te lo voy a decir lo más que yo odio y no y públicamente lo voy a decir cuando alguien me tira yo manito dámelo un like dámelo ve chequeate mi página o sea chulo tu página de balde recorte eso es lo que yo hago el día entero yo estoy viendo que el día entero o sea tu página no tiene que ser para mí tu página tiene que ser para el público para el público porque yo no me voy a ir a recortar contigo sumir ese corte que está haciendo exactamente porque si yo tengo cinco like pero tengo la barbería llena chulo eso es lo que a mí me está ganando está haciendo bien tu trabajo haciendo exitoso el trabajo mío con la prótesis yo lo hago si lo público y lo enseño porque me va a traer más gente cuando buscando locales todos los calvitos yo lo ando buscando esa la gente tuya de cómo enseñar como yo no soy calvo futuro futuro cliente futuro cliente yo ando buscando la manera de 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 enseñarle a los calvos que tienen otra opción que hay esperanza pero el like no me trae oye mirando y los seis lo mismo que yo o sea no te voy si lo mismo pero lo que yo me buscaba antes no haciéndolo yo no tenía los seguidores que tengo ahora pero como quiera mi silla estaba full o sea yo hacía mi trabajo era para que mi silla estuviera está bien que se siente bien no te voy a decir que no se siente bien que uno tenga sus seguidores que lo siente bien lo like y que te lo comentario mira ahí llegó fulano o este par oye mira este hace se siente bien pero chulo en verdad eso no significa nada gracias nada porque eso no 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 te da nada o sea tal vez te puede dar una un conocimiento que la gente diga o mira una compañía te va a tratar de firmar pero ahora mismo lamentablemente lo digo públicamente y el que me conoce sabe que yo lo digo directo mitad de esta compañía no tienen casi nada para ofrecerte o sea vuelve y hablo yo no no estoy hablando de una persona en general o te vamos a dar 500 pesos por cuatro días para que venga para un show manito 500 dólares yo me busco en medio cliente en medio cliente o sea estoy hablando de de mí no estoy hablando de una persona sabe que tenga pero un cliente 600 700 dólares yo no puedo dejar y que de de recortar o de poner el pelo de que país uso para para ser y que parte de una compañía que eso dama lo único que tiene que ofrecerme o sea hay veces que si hay compañía que te ayudan a crecer con otra cosa y tú estando con otro con otro valor como está uno aprende de uno al otro pero mucho mucho de los influencias le quieren enseñar a los que están subiendo como que eso es lo que no lo que es mátate en la barbería un que es recortar de verdad tú me entiendes que lo tuyo llega antes yo subiendo decía diablo pero yo recorto mejor que es y porque a mí no me da y después me di de cuenta que no eso no vale nada o sea si pero mátate en la barbería recortada mátate y mete mano pero de manera profesional claro de manera profesional eso es lo que es organización eso es lo que se copia de profesores con calidad dólares tú le puedes hacer la pregunta qué tipo de máquina qué tipo de producto tú estás usando cómo tú lo usa y tú empezar a practicarlo para tu demostrarle a tu cliente como ya plata no dijo hay personas que no tienen publicación 50 light y no dan abasto la semana entera o personas que son nuevas en las redes sociales y pero espérate que no es que no dar abasto la semana entera es una cosa y porque no porque lo que yo puedo dar yo puedo estar abasto la semana entera recortando a 15 dólares pero pero hay que especificar no no pero tú cali tú la vas subiendo tu calidad y tú te va a dar valor por eso estoy diciendo que tú no de abasto la barbería pero con profesionalidad con ética con altura pero que tu pobre no tienen seguidores no son famosos en las redes y se buscan mucho más y no y cobran muchísimo dinero que gente que son de que famosos y cosas o sea yo lo que quiero que tú aclares por ahí vuelo de los la que sepan ahí cae cae otra vez lo de los likes hay personas que ahora mismo solamente están enfocando en eso las plataformas digitales son buenas para tú crecer como tú estás diciendo profesionalmente pero tú no puedes vivir de eso no a fin de cuentas tú vive de tu trabajo o sea las cuentas yo de instagram y de la plataforma crecen o youtube cuando alguien te sigue porque le gusta tu trabajo exactamente o sea ahí es donde yo veo el crecimiento ok lo lo vemos en 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 todo o sea yo comencé recortando o se recorta bien creció un chin o mira ahora está poniendo pelo o se fue de hace esto ahora ya lo una trenza ese tigre estaba calvo ya hablo hizo no tres locas ahora el diablo pero y cómo fue tú me entiendes le quitó 20 años pero pero todo coge su tiempo pero al punto de que te digo es que los educadores yo creo que ahora todo el mundo se está dando un título que no es y eso es lo que está dañando y no en y no es necesario para tú ser exitoso decir a no es que yo voy a ser educador plataformista lo que sea hay que tratar de ser más realista y darnos cuenta que esa no es la única forma de éxito y que muchas veces lo que vemos en redes lo que vemos en 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 el internet no es tan real como creemos no te voy a decir que tratar de crecer en redes sea malo porque tampoco estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es sigan trabajando pero enfóquese en en lo suyo enfóquese en en su barbería a veces descuidamos la barbería por salir a una competencia por salir a un evento perdemos clientes primero enfóquese en el pilar cuando usted va a construir un edificio usted trata de que la base sea sólida usted quiere ser popular empiece a ser popular en su barrio empieza a ser popular en su zona agéndese esté full de gente cuando usted esté full de gente suba los precios el mundo ha evolucionado de una manera increíble y el barbero se queda estancado en el pasado les voy a dar un ejemplo en el bronx todavía hay barbería donde te recortan a 12 y a 15 dólares en nueva york donde estamos hablando que un apartamento de manhattan sí pero yo me he dado cuenta de eso pero sabes por qué pasa eso plátano por la falta de educación por la falta de buscar conocimiento nuevo te va a dar un ejemplo el que nos vende el que nos vende los productos sabe de economía el que nos vende las herramientas sabe de economía el que los alquila la barbería sabe de economía el único que no sabe es el barbero cuánto valía un galón de leche cuando tú empezaste a recortar un ejemplo un dólar dos dólares cuánto vale ahora no te sé ni decir vale cinco o seis tampoco entiende entonces muchas barberías hace diez años cobraban lo mismo que están cobrando todavía y si lo han subido lo han subido tal vez cinco pesitos seis pesitos muchas entonces mucha gente hay que tener eso en cuenta le tiene miedo a la evolución o sea pero no están entendiendo y mucho a rafa a freestyle se lo ha dicho oye chulo muera donde tú recortarte a dos por 20 de ganarte 40 donde recortarte uno bien durante un chinguetito de su tiempo en 50 50 te ganaste más que recortado y otra cosa el que usted recortó a 20 que tuvo que hacer dos en menos tiempo no va a quedar igual igual de bien que el de 50 que usted le dedicó su tiempo le dio su buena propina y eso es lo que yo le llamo un walking billboard en español se diría como como una carta de presentación con tu nombre porque donde él llegue le van a preguntar guau quien te hizo esa balba rafa esa balba está dura fulano de verdad gracias gracias esa me la hizo mi compañero heriberto barber saludo para heriberto me está sonando otra cosa con respecto a lo de nueva york de los precios muchos se quieren quedar estancado por los precios sabe cuál es cuál es el el enfoque que yo le dan o no por la competencia mentira no es por la competencia eso está en tu mente la calidad la das tú si el de al lado tuyo de la misma peluquería te pela 15 hay mucha peluquería que tienen 10 sillas 8 personas recortando a 15 y 20 y tienen 12 recortando 40 y 50 y rafa me cae bien tipo sabe te va a dar otro ejemplo usted usted se va por vamos a decir por por broadway o por san nicolas o por no sé por giron y hay un hay una bodega donde te venden un sándwich de pollo por algunos 6 dólares pero usted camina dos tiendas más y tal vez hay un restaurante un poco más fino y ese mismo pollo que está dentro de ese pan con lechuga y tomate el mismo pollo de la misma farm de la misma finca te lo venden en un plato más bonito con mejor decoración en 20 y te lo sazonan mejor en 20 y 30 dólares y es el mismo pollo pero no te lo presentan igual por eso pero en un papelito una fundita y él no está preocupado un plato él no está preocupado por el pollo que está vendiendo el de la bodega hay que el de la bodega lo vende a 6 entonces yo lo voy a vender a 6 también no y estamos en el mismo zip code en la misma zona y estamos cobrando lo un precio mucho más diferente de 6 te lo suben a 30 la barbería lo mismo que tu opinas free afuera de la barbería los barberos lo que tienen que hacer en vez de estar detrás de la compañía y buscando buscando la fama y eso de la compañía como tú dijiste al a los sacrificios tú mismo monten monten su compañía tú mismo al al producto de 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 pelo a largo y monta tú mismo y empieza a montar otros barberos en encima de eso también en vez de estar detrás de compañía bueno sí porque si tú hiciste eso ya a los mismos clientes ya tú no le estás vendiendo lo del otro tú le estás vendiendo lo tuyo ya tú le estás produciendo poco a poco poco a poco ya tú ya tú ya tú ya tú esa otra cosa el barbero a veces se desgasta demasiado cayéndole atrás a otros barberos más famosos oa unas marcas para que los auspicien para que le dé un charado lo que sea y eso es un desgaste innecesario buscando ayuda porque porque vamos a ser realistas digamos digamos yo soy el dueño de una marca digamos pachino que es una marca pesada si a mí viene a pedirme trabajo a alguien yo como marca que quiero vender entonces yo necesito a alguien que si yo lo voy a traer a mi equipo me venda más de lo que ya yo estoy vendiendo yo no voy a jalar a alguien que lo que va a ser una carga para mí que yo necesito darle la fama a él porque yo no voy a vender así entiende si yo soy una marca yo quiero vender entonces si yo necesito vender yo voy a jalar gente que tenga a uvich que tenga que tenga seguidores ahora tomas una pregunta entiende que te da la marca como mister free me dijo a mí no se está desgastando otra de una marca pero que te da la marca a fin de cuenta quien trabaja eres tú exactamente ya no te está dando nada en cierto punto lo por eso pero a donde yo quiero llegar es que incluso si te llegan a coger un ejemplo porque hay gente que dura años atrás de eso y es un desgaste innecesario porque usted en su barbería se puede ganar mucho más de lo que se puede ganar con cualquier marca si trabaja inteligentemente como dijo plátano sí pero que mucha gente anda buscando la marca no es por el producto si no es por para que los reconozcan exacto y ya y vuelvo al mismo punto eso no significa nada porque vamos a suponer tú puedes tener todos los seguidores del mundo de brasil de panamá de donde tú quieras y después y tú puedes tener todos los likes que a ti te dé la gana pero de qué te vale tener 100 mil seguidores vamos a decir nosotros vivimos aquí en los eeuu y que sean de panamá o de chile o de donde sea esa gente no se van a venir a recortar contigo exactamente lo único que te van a poder decir diablo manito tu recorta duro o o sea eso no es y no va a pasar de ahí no pasa no pasa de ahí o sea tú tienes que estar enfocado en lo que no es de que se siente bien vuelvo y repito sí pero no no te suma o sea en en mi parte me suma de donde sea porque lo que yo hago es mundial o sea voy para panamá voy a hacer un taller allá ahora voy para chile voy para colombia en lo que yo estoy haciendo un seminario o sea de lo que yo estoy haciendo pero yo estoy haciendo mi propia línea de la que eso yo voy pero como balbero normal o sea que tú lo que recorta y de lo tuyo o sea sí 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 pachino te 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 contrata o sea lo máximo que tú haces con lo de pachino es puede enseñar hacer un vídeo de cómo lavar la barba como poner usar el producto como usar el producto y ya ya pero hay millones de gente hay millones de balbero haciendo lo mismo haciendo lo mismo y a veces hay balbero que uno hasta ni ni sabe o sea yo me apuesto a ver balbero que tú dices y de dónde salió este chamaquito no entiendes coño este chamaquito duro tiene 18 años 19 años y la están rompiendo está rompiendo o sea no tienen que tener seguidores y le meten más pero que en el enfoque el norte el norte de del balbero tiene que ser enfocarse en la silla en que el cliente le llegue a la silla no en que la tremendo tremendo súbeme ahí para que la plataforma de tremendo de balbero chulo un ejemplo yo estoy en colombia y yo le tiro a tremendo a plátano plátano compárteme una historia de que me sirve eso de nada cuántos clientes van a llegar a mi silla entonces ya para cerrar para terminar básicamente lo que yo estoy tratando de decirle al público es no los estoy invitando a que dejen de perseguir su sueño porque si su sueño es ser educador yo apoyo que usted siga ese sueño pero hágalo hágalo de la manera correcta esforzándose pasando pasando por todos los obstáculos que tiene que pasar para llegar a esa meta no hay atajo para llegar allá todos los que somos barberos con experiencia de muchos años sabemos que no hemos alcanzado ciertos niveles por arte de magia fue muchas horas de cansancio de repetición de estar detrás de la máquina para alcanzar un objetivo entonces no nos olvidemos de lo que nos está llevando el pan a nuestras casas no descuidemos lo que nos está ayudando a sobrevivir por perseguir una una como se dice en español fantasía a una cortina de humo entiende porque es como una fantasía si se siente bien que te den un like se siente bien que la gente te diga guau que corte tan bacano se siente bien y no está mal que lo hagan pero no desenfoquen su barbería si tienen su barbería no desenfoque en su silla y lo más importante no descuiden a sus clientes porque al final del día eso es lo que nos da para comer para echarle gasolina al carro para que la familia tenga donde vivir y demás persigan sus sueños trabajen por eso pero no descuiden no descuiden su su minita de oro alguien es todo en salto domingo en la universidad cuando yo estuve allá en la universidad alguien me dijo a mí cualquiera puede graduarse de maestro pero no cualquiera puede ser un buen maestro real ya con eso y no es necesario estar en una tarima y decir no yo le enseñe a 500 personas para usted decir que es exitoso yo conozco gente que trabaja humildemente y a veces ganan hasta mucho más que yo y no han salido de la ciudad a dar ningún seminario su familia vive bien tienen su imperio montado y les va de maravilla entonces no siempre hay que perseguir ese sueño de de perseguir lo que está sonando en redes es el flow haga el cierre usted mismo y denle a la campanita suscríbanse al canal si les gustó y mándenle esto a un colega barbero que tal vez necesita escuchar lo que se dijo aquí hoy a